Muchas gracias, Uriol, a todos los amigos de Penguin, a todos por estar aquí. Y nada, diréis, ¿por qué voy así, vestido? Pues ya yo salía de casa normal, con mi atuendo de siempre, y mi hija Lucía me ha dicho, papá, no puedes ir vestido de mendigo a una presentación. Y digo, hostia, ¿mendigo? Y dice, sí, papá, vas con un mendigo siempre. Lo que pasa es que nadie te lo dice. Y como quieres que vaya, dice, venga, va. Entonces me ha vestido mi hija. Así es como, según Lucía, se tiene que ir a una presentación. Y nada, simplemente quería que lo supierais. Luego me iré de boda. Bueno, nada, me hace mucha ilusión que estén aquí mis hijos, mi padre, amigos, lectores. Y bueno, como decías, pues sí, la verdad que para mí este libro es un puñal. Yo creo que es lo más íntimo, lo más personal, lo más emocional, lo más intenso que he escrito en mi vida. Y es un poco porque desde hace tiempo ya estoy muy conectado, muy conectado con quien soy, muy conectado con lo que siento, muy conectado con lo que está pasando en mi vida. Y realmente, como siempre digo, tengo como dos vidas, ¿no? Tengo una vida de emprendedor, de empresario. Intento, como sabéis, cambiar la educación, fomentar un despertar de conciencia en esta sociedad. Eso me genera muchos retos, muchos desafíos, muchos líos. Y eso me mantiene muy ocupado. Y mi otra vida es una vida de terapia, ¿no? Y ahí está mi parte creativa, mi parte divulgativa. De hecho, ahora mismo estoy haciendo terapia delante de vosotros, hablando en público y de lo que os quiero hablar hoy. Y realmente, hacía ya años, especialmente desde la muerte de mi madre, que intuía y sabía que el tema de la soledad era un tema pendiente en mi vida, ¿no? Era como mi mayor miedo, ¿no? Estar solo, mi mayor miedo, enfrentar los fantasmas, los demonios internos, ¿no? Que tienen que ver con mi infancia, que tienen que ver con apegos insanos, con relaciones tóxicas, ¿no? Con la dependencia emocional, que yo creo que es uno de mis malos finales de esta vida, ¿no? A raíz de la muerte de mi madre, pues esa sensación de soledad estaba cada vez más presente y yo soy muy contrafóbico, ¿no? Yo cuando tengo miedo a algo o cuando siento que soy adicto a algo, pues quiero ser libre de eso y voy a buscarlo, ¿no? Y eso hice, ¿no? Ya llevaba algunos retiros de solitud en el pasado, pero me metí mucho más a fondo. De hecho, dejé de utilizar el WhatsApp en diciembre de 2019 porque me di cuenta que era adicto y me di cuenta de que cada vez que abría el WhatsApp, de alguna manera estaba tratando de aplacar ese miedo a la soledad. Esa soledad que, como sabéis, hay de todo. Hay angustia, hay vacío, hay ansiedad. Es una de las emociones, creo, más intensas, más incómodas que compartimos todos los seres humanos, pero que estamos constantemente evitando, ¿no? Estamos constantemente huyendo de esa soledad. Y yo lo que hice fue meterme de lleno, ¿no? Y hasta el punto de que me acordaba que cada vez que sentía solo, lo que hacía era llamar a mi madre, ¿no? Era como mi comodín del público. Mi madre era una niña tipo 2 que estaba encantada que le llamara porque se veía sentir también muy sola la pobre mujer con tres hijos tan independientes. Y un día me acuerdo que estaba ahí metido en estos retiros, solo en la naturaleza y tal, y me sentí muy solo y cogí el móvil así un poco enajenado y empecé a llamar a mi madre y mientras estaba marcando me di cuenta que estaba muerta, ¿no? Era como un mecanismo que tenía. Y entonces, acto seguido dije, hostia, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Y pensé en llamar a algún colega, pero no. Apagué el móvil y me quedé con esa sensación, ¿no? Y sostuve esa soledad y me puse a llorar, ¿no? Y es algo que vengo haciendo en los últimos años. Cada vez que me he sentido solo, en vez de buscar un parche, me he metido más de lleno a esa soledad. Y he tratado de meterme dentro. ¿Qué hay dentro de esa soledad? ¿De qué está hecha la soledad? ¿Qué pasa si me siento solo, no? Y eso fue un poco el inicio de querer escribir este libro. De decir, hostia, pues dicen que si quieres aprender de algo, escribe un libro, ¿no? Y me metí de lleno. Hasta el punto que hoy en día, bueno, pues siento que he tenido muchas experiencias, las he volcado en el libro. Algunos de los primeros lectores me han dicho que han llorado leyendo el libro. Yo tengo que confesaros que he llorado escribiendo el libro. Y siento que ha sido, sin duda, el libro más terapéutico que he escrito en mi vida. O sea, cuando hablamos de la soledad, muchas veces parece que como, no, estás solo, pero bueno, tranquilo, que ya encontrarás a alguien, ¿no? O sea, es como la solitud es el tiempo de espera hasta que aparezca alguien. Hasta que aparezca otro, ¿no? Hasta que aparezca una pareja, ¿no? Entonces, realmente, por mi experiencia personal, me doy cuenta de que muchas veces, si tú no has vencido tu miedo a la soledad, que es un tema de sanar tu herida de abandono, es un tema de cultivar el amor propio, en mayúsculas, y es algo que, desde mi punto de vista, debido a la educación emocional que no hemos recibido, debido a la paternidad inconsciente que ha prevalecido en nuestra vida, al sistema educativo industrial, creo que, en general, el amor propio brilla por su ausencia. Y buscamos en la pareja, buscamos en el otro, el remedio para la soledad. Entonces, claro, lo que nos mueve a estar con el otro, ya lo hacemos desde un lugar equivocado, y lo sé por experiencia personal. Entonces, ya entramos en la vida de los demás desde la necesidad, desde la carencia. Y esto es algo que está totalmente establecido en nuestra sociedad. Es algo que no hemos cuestionado. O sea, tú ya eres jovencito, entras en el mercado del amor, traumao, con falta de autoestima, quien más o quien menos, pero traumaos, traumaos en el sentido de que si tú no has sido nutrido con amor en tu infancia, si tú no has tenido referentes de amor en tu infancia, es complicado que tú hayas sabido cómo amarte a ti mismo. Y si tú no te amas a ti mismo, no has encontrado la forma de ser feliz, de sentirte completo por ti. Entonces, inconscientemente, fijaos que hemos creado toda una propaganda, toda una cosmovisión, toda una cultura basada en la búsqueda del otro, en que el otro va a resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, ahí ya entramos desde un lugar muy equivocado. Y al menos mi percepción, no sé, igual es el lugar en el que vivo, la gran mayoría de relaciones, de pareja especialmente, son disfuncionales. Hay muchos elementos tóxicos, hay mucha adicción, hay mucha dependencia, hay mucho apego insano, pero es que es la norma, es la norma. Estamos tan acostumbrados a que eso es lo que hemos mamado en casa, eso es lo que habitualmente sucede y lo vemos por doquier con otras parejas. Hay muchas formas de toxicidad, hay algunas más activas, otras más pasivas, pero realmente hay ese compromiso genuino con la felicidad del otro, con la libertad del otro. Realmente hay ese compromiso de que estamos creciendo, pero sin hacernos daño en esta relación, ¿no? Especialmente ya cuando llegan los hijos, ¿no? Que el volumen del conflicto se aumenta, ¿no? Entonces, un poco en este libro lo que vengo a explorar no es un tema en relación con la pareja, sino es una solitud existencial. Y fijaos que utilizo la palabra solitud, que está en desuso. Una de las cosas que he descubierto debido a mi ignorancia es que realmente la real cadena de la lengua, el diccionario, habla de la soledad, y la soledad tiene dos acepciones. La primera es sentirse solo, es una emoción, es un estado psicológico, me siento solo, y la segunda acepción es estar solo. Es un hecho objetivo, físico, estoy solo. Entonces, en nuestro inconsciente colectivo creemos que estar solo, la solitud, que es una palabra en desuso, no se utiliza, y que en este libro vengo a reivindicar, creemos inconscientemente que estar solo, la solitud, equivale a sentirse solo, la soledad. Entonces, inconscientemente, demonizamos la solitud, no queremos estar solos, hacemos todo lo posible para relacionarnos, todo lo que podemos, analógicamente, digitalmente, porque no queremos sentirnos solos, porque la soledad, como he dicho, es una de las emociones más dolorosas, más intensas, y que tienen incluso un origen muy primario, muy biológico. O sea, en nuestros ancestros, quedarse solo en el ostracismo, fuera de la manada, casi equivale a la muerte, porque no podías tener protección y seguridad que te lo daba el grupo, ¿no? Entonces, hay como un miedo ancestral, y lo vemos en los niños pequeños, que los dejas un poco solos, y enseguida entran en ansiedad, entran en parálisis por ese temor ancestral, ¿no? Entonces, claro, si tú demonizas la solitud, claro, estás demonizando y estás rechazando la introspección necesaria para tener una relación profunda contigo mismo. Realmente, ¿quién soy? ¿Qué necesito? ¿Para qué estoy aquí? La solitud es el espacio donde te encuentras contigo mismo, donde aprendes a hacerte compañía. La solitud es el espacio donde haces algo revolucionario, que es sanar tu infancia, sanar tu niño interior, sanar tus traumas relacionados con la herida al abandono, curar esa ilusión cognitiva que es la sensación de separatividad, de creer que estoy enajenado, separado, aislado de la realidad, de los demás. En la solitud es donde realmente exploras ese misticismo, ese camino espiritual para reconectar con tu verdadera esencia, esa dimensión espiritual, ese espíritu que está tan apagado en nuestros días, ¿no? Y también en esa solitud va cayendo la sociedad, va cayendo el personaje, va cayendo la farsa que hay en ti, va cayendo la programación, el condicionamiento, va cayendo todo lo que otros pusieron en tu cabeza, en tu proceso de educación. En la solitud te encuentras contigo mismo, te encuentras con el vacío, te encuentras con el silencio, te encuentras en esa soledad, que al final te das cuenta que la soledad es tú. La soledad que experimentas es un indicador del grado de conexión o desconexión interno que tienes contigo mismo. Entonces no es que te sientas solo porque estás solo, tú puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. Te sientes solo porque no te sabes hacer compañía, porque no estás conectado con tu verdadero ser. Pero es algo tan normalizado, la enajenación es la norma en esta sociedad. O sea, el vivir de fuera adentro, el vivir buscando fuera, esperando que los demás, eso es lo normal en la sociedad. Entonces muy pocas personas, muy poquitas personas, se han atrevido a adentrar en lo profundo de la solitud. Muy pocas personas buscan proactivamente la soledad para poder amar a la soledad. En el libro también reivindico un poco el concepto solitario. Solitario tiene un estigma negativo, es una persona solitaria. Estás solo. Y los solteros, ¿no? Soltero, etimológicamente, viene de soltar. Casado, esposado. Entonces aquí no vamos a juzgar ni mucho menos, pero yo quiero hacer una reivindicación por los solteros de este mundo. Por los solitarios de este mundo. Para mí son los más valientes. Porque están cara a cara con la vida, cara a cara con la realidad. Muchas veces, y esta es un poco la provocación que hace el puñal que decía Uriol, ¿por qué estamos en pareja? ¿Por qué socializamos? ¿Por qué vamos a la cena de esta noche? ¿Acaso no será porque tenemos FOMO? El fear of missing out, el miedo a perderse algo, el chat de WhatsApp que echa humo, ¿no? Y no quieres tener un momento para ti. No quieres tener tiempo para pensar. No quieres tener tiempo para estar a solas contigo, en silencio, haciendo nada, sintiendo lo que experimentas en tu interior. No, no. Ruido. Hiperactividad. Constantemente socializando. En el libro hablamos de la nicotina social. El libro está orquestado como un proceso de desintoxicación social porque somos adictos a las relaciones humanas y sin embargo las relaciones que son una bendición, las relaciones son una bendición, cuando se viven con conciencia, con amor, con libertad, no hay amor ni libertad, en general no lo hay porque si está el ego presente, el ego corrompe el amor y la libertad. El ego está presente en la medida en que tú te sientes solo porque estás identificado con la mente, estás enajenado del ser y entras desde el ego a las relaciones y el ego está en la etimología. El apego es un apego que por supuesto está presente en todo vínculo pero el ego lo convierte en un apego insano, en una excesiva dependencia emocional hasta el punto de que ya no sabes por qué estás en estas relaciones en las que te encuentras. La alternativa no te compensa. En el libro un poco hablamos de cómo se han forjado todos estos traumas en nuestra infancia porque en mayor o menor medida venimos todos de familias disfuncionales con padres emocionalmente inmaduros a veces incluso narcisistas y somos todos una generación de huérfanos emocionales porque no hemos recibido el amor que es el alimento esencial del ser humano el amor desde el cual construirnos de forma amorosa amable respetuosa para poder crecer de forma estable emocionalmente ¿no? pocas veces hemos recibido eso y de hecho hay unos traumas transgeneracionales que traspasamos de generación en generación tendemos a tratar a nuestros hijos como hemos sido tratados a no ser que hagas de cortafuego y rompas con esos patrones tan inconscientes es un viaje a sanar el niño interior la niña interior que está en nuestro interior es un viaje para valientes o sea la gente nada entre tiburones pero meterse a sentir la herida de tu niño interior eso sí que es para valientes y todo lo que hacemos en esta sociedad tal como explico en el libro es huir del encuentro con ese niño y con esa niña que está dentro que está aullando en tu interior a que le hagas caso tú dirás no es que mi padre me abandonó no no tú te has abandonado a ti tú te has abandonado a ti el adulto que eres ha abandonado al niño que vive dentro de ti a la niña que vive dentro de ti entonces en la medida en que bueno pues vamos dándonos cuenta de estas disfunciones no las justificamos no las naturalizamos las señalamos como lo que son disfunciones toxicidades que están en nuestro interior y que por eso las cultivamos en la relación con otros y que hemos normalizado porque está totalmente imbuido en la cultura de esta sociedad enferma neurótica en la que vivimos en la segunda parte del libro ya hablamos de los mil pasos hacia la libertad en este proceso de desintoxicación reconocer que eres sociodependiente la verdad que he tenido que inventarme conceptos porque no están en la real academia ¿cómo se les llama a las personas que son adictas a las relaciones porque están enajenadas de sí mismas y porque tienen medio de la soledad sociodependientes adictos a la vida social no es una elección libre el quedar con otros no te lo planteas no es una elección libre coger el móvil y mandar un whatsapp no hay libertad es pura enajenación y os invito a que lo verifiquéis que a mí no me creáis nada todo esto lo sé por experiencia personal a través de todo este viaje en el que llevo estoy tratando de sanar todo esto y este libro ha sido un paso más y de hecho hay una gran paradoja que también exploro en el libro aquí es la parte donde yo personalmente me partí la caja escribiéndolo porque no sé si os pasa que cuando tú eres un sociodependiente que no quieres estar contigo mismo claro tú necesitas quedar con frecuencia con otras personas con otros sociodependientes pero ¿cuál es la particularidad de los sociodependientes? son personas que no intiman consigo mismas porque les da miedo profundizar no quieren conectar con el dolor que hay dentro se quedan en la carcasa en la superficie y como están huyendo de sí mismas necesito quedar con otros sociodependientes pero claro ¿qué compartan los sociodependientes? toda esta peña que quedan muchos en manada muchas parejas muchas barbacoas ruido ¿qué comparte esta peña? que van todos puestos con la máscara y con la coraza porque es como bueno vale no quiero estar en casa solo contigo menos porque ya no sé ni qué hablar con esta ¿vamos a la barbacoa? sí sí claro claro qué planazo planazo vamos a la barbacoa con otra peña que le pasa lo mismo y están ahí pero están ahí en plan sí al igual yo al igual ¿qué tal estás? bien 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 ¿no? y entonces en ese contexto he descubierto todo esto ha sido un análisis antropológico que se producen otro concepto inventado los bodriólogos un bodriólogos un bodriólogo es la interacción de dos sociodependientes enajenados de sí mismos que abren la boca para escupir una cháchara mental vaciando sus cabezas de un contenido totalmente vano e intrascendente donde no comparten absolutamente nada y que constantemente se están interrumpiendo los unos a los otros porque en realidad no se están escuchando y que en cualquier momento cuando el bodriólogo es interrumpido no es retomado porque no hay nada ahí y cuando termina el bodriólogo los dos se van igual de vacíos que como han entrado y no sé si eso ha pasado alguna vez pero madre mía es algo muy habitual la próxima vez que te encuentres en este contexto y vayas viendo que eres víctima de un bodriólogo mi recomendación es vete solo vete solo y me acuerdo de vete solo Borja a pensar a tu cuarto que me decía mi padre a veces vete solo vete solo a pensar a tu cuarto joder algún día en una sociedad cuerda sana y libre cambiaremos la entonación me voy a ir solo a pensar a mi cuarto porque madre mía si Lucas aprende de esto hijo irse solo a pensar madre mía que gran ejercicio y que poco lo practicamos bueno me extenderé en la tercera parte del libro en la medida en que uno va haciendo estos retiros de solitud uno va exponiéndose a la soledad uno va dejando de tenerse miedo a sí mismo uno va sosteniendo que es otro verbo fundamental que vengo a reivindicar con este libro sostenerte la madurez espiritual es me sostengo a mí mismo y evidentemente en momentos donde todo se nubla negro qué gran regalo es poder contar con amistades que te pueden sostener en un momento dado aquí no estamos demonizando las relaciones de hecho estamos tratando de ensalzar lo que son las relaciones pero vividas desde otro lugar que es un poco lo que expongo en la tercera parte del libro cómo son cómo piensan aquellas personas aquellos individuos que se han atrevidos a salir del rebaño social a tener una vena un poco ermitaña un poco solitaria temporal adentrarse en la solitud amar su soledad empezar a gozar de más libertad de pensamiento de una reconexión más espiritual saberse gestionar emocionalmente y cómo vuelven al mundo evidentemente vuelves a la sociedad pero vuelves desde otro lugar no vuelves desde la carencia no vuelves desde la necesidad vuelves desde la abundancia desde la completitud y cómo son tus vínculos cómo te relacionas con el otro aquí hablamos de los filfrinianos que me gusta mucho este concepto son relaciones libres más desapegadas no tan no tan dependientes sin apegos insanos sin toxicidades donde fluye el amor de forma libre en todos los ámbitos sexoafectivamente amistosamente incluso con tus seres más queridos más próximos en la familia esto brilla vamos en esta sociedad no hay este tipo de vínculos el ego se ha apoderado de las relaciones es una sociedad egoica en la que vivimos el ego es la soledad es el yo cuando estás tan identificado con el yo que claro el yo es la cosa más solitaria que hay en este universo pero como planteo al final del libro nunca estamos del todo solos es imposible llega un punto en que la soledad se trasciende se evapora se disipa porque es un engaño es una ilusión ¿cómo vas a estar solo? ¿cómo vas a sentirte solo? si hay un universo dentro de ti si estás conectado contigo y conectado contigo estás conectado con la fuente estás conectado con la vida con la realidad estás conectado con los demás y puedes irte a pasear por el campo solo pero no sentirte solo estar solo sin sentirte solo y si la soledad vuelve a visitarte como una emoción pasajera te la tomas como lo que es un indicador de desconexión interna entonces en vez de mirar hacia afuera y buscar en el otro el parche que trate de solucionar esa sensación incómoda las personas maduras espiritualmente cogen esa soledad para mirar hacia adentro y seguir sanando y seguir reconectando consigo mismas entonces un poco esta es la invitación o sea en este libro encontraréis un libro filosófico místico muy divulgativo como siempre con aforismos cuentos filosóficos he tratado de que no haya paja como siempre que sea muy entretenido que sea muy didáctico y como siempre digo es un libro para valientes no importa si tienes pareja no importa si estás solo sin pareja en ese sentido lo que importa es la relación que mantienes contigo mismo contigo misma con lo cual ojalá os motivéis a hacer este ejercicio porque también al final incluso hago una una pincelada un poco más activista de un tema que cada vez me está tocando más que es que este aspecto tan gregario de la sociedad que parte de la necesidad por el miedo a estar solo nos vuelve mucho más vulnerables a la propaganda del sistema y mucho más dependientes de papá Estado y de gobiernos totalitarios que es lo que estamos viendo hoy en día en España y Latinoamérica los individuos que han conquistado la solitud todos ellos son mucho más libre pensadores están mucho más despiertos mucho más conscientes y por tanto ya no pueden ser hipnotizados por la propaganda del sistema con lo cual yo no sé si es consciente o inconscientemente pero que se demonice la solitud creo que también tiene un elemento de propaganda del orden social establecido porque no hay nada más peligroso para un Estado como el que tenemos hoy en día totalmente totalitario que individuos solitarios libres independientes que se valgan por sí mismos porque esta gente ya no puede ser secuestrada por la sociedad con lo cual imaginamos la infinidad de beneficios que tiene nuestra vida cultivar la solitud y sin embargo lo poco que hacemos yo lo que espero con mi pequeña contribución es que este libro pues contribuya inspira remueve sane apuñale lo que haga el libro para que más personas de forma proactiva se animen a profundizar en la relación existencial consigo mismas muchas gracias gracias bueno y antes de que abramos el turno de preguntas y hacemos coloquio también deciros que me hace mucha ilusión como siempre que mi hija Lucía que es muy artista muy creativa me ha inspirado a hacer la portada de este libro queríamos que la portada pues transmitiera alegría porque siempre la soledad se vincula con tristeza y bueno pues trabajando juntos se nos ocurrió poner a una niña aludiendo al niño interior a la niña interior que se está columpiando de una nube en una puesta de sol ahí hay muchos elementos como son la naturaleza el silencio la reflexión la espiritualidad la creatividad queríamos transmitir todo eso así que también muchas gracias Lucía por tu contribución un aplauso para ella por favor bueno no sé empezamos el coloquio si queréis nos quedamos en silencio media hora y hacen introspección también hola ¿se oye? no ah sí tengo que hablar fuerte a ver comparto todo lo que has dicho y todo el proceso el razonamiento que has hecho pero ¿a qué atribuyes es que alguien de manera proactiva como acabas de decir o no quiera quiera vivir o se vea forzado a vivir este viaje o este descubrimiento? porque muchas veces las situaciones te llevan a ese punto pero hay mucha gente que llega y se va corriendo y hay otros que a lo mejor es porque no les queda más remedio a lo mejor es algo voluntario a que lo atribuyes bueno y una cosa que también explico en el libro que al final si lo pensáis bien lo típico que se dice nacemos solos y morimos solos vamos a morir algún día y ojalá que en ese último aliento muramos de forma consciente porque lo normal en la sociedad es morir drogado drogado enajenado muerto de miedo o sea es como la mayoría de la gente afronta la muerte con un miedo tremendo porque de alguna manera en ese último instante sabes que nadie te puede acompañar entonces de alguna manera buscar proactivamente la solitud la soledad también es una manera de prepararte para el gran tránsito final que estamos todos condenados a vivir que es la muerte y que es lo más solitario que vamos a experimentar en ese último destello con lo cual también eso debería motivarnos para ojalá morir con la mayor lucidez posible y la mayor consciencia posible y con la mayor entrega y rendición y confianza de eso va la vida mira yo lo que he descubierto en esta exploración porque he intentado he indagado he buscado pues personas que vivan solas que cada vez más gente vive sola que también lo comparto en el libro de hecho en Suecia más de la mitad de los adultos vive solo y en Corea del Sur también esto de los lugares del mundo donde son no sé sociedades que por los motivos que sean cada vez más personas vive sola está empezando a cambiar la arquitectura a los edificios que son cada vez más unipersonales para que se democratice porque muchas veces no nos lo podemos permitir porque toda la arquitectura y toda la ciudad está creada para estar en pareja y para formar familias pero todo esto en 50 años va a cambiar muchísimo y hay mucha gente que lo mira con tristeza cada vez la sociedad más individualista cada vez la gente más solitaria por el estigma que tiene otra cosa es lo que tú hagas como individuo otra cosa es en quién te conviertas gracias a esa solitud mi experiencia es que en la medida que lo buscas más wow cuando sales de ese retiro valoras muchísimo más las relaciones cuidas mucho más las relaciones estás más entregado al amor y al respeto a la libertad en tus relaciones entonces yo creo que quien busca proactivamente la solitud el concepto que se utiliza es un sanyasín es un buscador de la verdad es una persona mira y me sale leer el prólogo que me encanta este autor y que lo explica muy bien la gente que busca la solitud de alguna manera resuena con lo que dijo Henry Rédy Zuro un escritor y activista que me inspira mucho dice es un resumen de una experiencia que tuvo Zuro que es un autor que se fue dos años y dos meses a una cabaña solo perdido en un bosque y estuvo dos años y dos meses ahí pues consigo mismo pues escribiendo meditando paseando cultivando la tierra talando pues madera para hacer fuego y básicamente luego escribió un libro que se llama Walden es un poco tostón pero es muy filosófico a mí me ha inspirado mucho pero no es tan divulgativo pero esto es un resumen de su experiencia yo creo que eso motiva que otros hagan ese mismo viaje ¿no? dice Zuro un día me di cuenta de que la mayoría de seres humanos lleva una vida de silenciosa desesperación y no quería ser uno de ellos me retiré a los bosques porque deseaba vivir con propósito enfrentando solo los hechos esenciales de la existencia para aprender lo que estos tenían que enseñarme quería vivir profundamente desechando lo accesorio y lo superfluo y todo ello para evitar darme cuenta en el momento de mi muerte de que no había vivido más que el amor el dinero o la fama lo que deseaba era la verdad y en aquella cabaña solo y rodeado de naturaleza descubrí que no hay compañera más sociable que la soledad si nos remontamos a la experiencia que han tenido grandes filósofos místicas sabios siempre 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 encontramos que todos ellos habían buscado proactivamente la solitud el silencio el retiro y no convertirse en ermitaños aislados de la sociedad siempre que lo buscaban proactivamente temporalmente como formas de encontrarse consigo mismo y como formas de descubrir esa verdad que decía Zuro acerca de quién soy para qué estoy aquí realmente cómo vivir la vida al margen de las convenciones sociales de nuestro tiempo pero como bien dices muchas veces llegamos a la soledad de forma reactiva cuando nos deja la pareja cuando tenemos alguna pérdida o cuando de pronto no sé una soledad impuesta una soledad no buscada en la vejez ¿no? y eso todavía refuerza más el estigma de verlo con derrota de verlo con tristeza ¿no? entonces yo creo que de alguna manera estamos todos condenados a experimentar eso pues la invitación del libro es como tú señalas buscarlo de forma proactiva mi experiencia personal como ser humano profundamente traumado no te lo tomes como personal papá es que cada vez que he ido a buscar la soledad se me han inflado los mofletes de tanto llorar es decir os hago spoiler al principio en esos mil pasos metafóricos los primeros mil pasos ¿qué te vas a encontrar en ese retiro? ¿qué te vas a encontrar en esa solitud? ¿qué más o qué manos? te vas a encontrar angustia ansiedad vacío dolor tristeza ¿no? chachipinuli ¿no? ¿qué haces este fin de semana? me voy a Ibiza con los colegas y tú me voy a una cabaña solo a encontrarme con la soledad entonces la gente dirá pero tío ¿estás loco o qué? bueno es que ¿quién es el loco? el que se enajena todo el día o el que está al encuentro de sí mismo para sanar mi experiencia una vez traspasas los mil pasos metafóricamente o sea ya dejas de encontrarte todas esas emociones tan intensas que están ahí dentro lo heavy es que no se va a ninguna parte por más que tú huyas permanente de ti mismo te acompañan y muchas veces no sabes por qué estás enfadado no sabes por qué estás triste no sabes por qué reaccionas no sabes por qué cargas con esa mochila entonces de forma proactiva vayamos al encuentro de esa sanación primero felicitarte porque me ha encantado la exposición estoy totalmente de acuerdo contigo en todo y te quería comentar algo a ver cómo lo ves tú la soledad cuando es querida es muy buena y estás muy a gusto pero también es muy adictiva esa adicción en sí misma cuando te encuentras tan bien que ya te cuesta más pues no sé salir de la zona de confort o aguantar según qué chorradas de gente que no te interesa nada ¿no acaba siendo algo negativo en sí mismo porque es adictivo? Mira en el libro hay varios aforismos uno de Jung que dice esto la soledad es muy peligrosa aunque bueno se refiere a la solitud la solitud es muy peligrosa porque es tremendamente adictiva y hay otro de George Carlin que dice que ya no tengo tiempo para conversaciones de mierda gente insustancial y hasta era un humor negro que tenía George Carlin mi experiencia es que lo que te va pasando es que es verdad que cuando tú tienes miedo a la soledad y esto lo decía Sócrates cuando tú tienes miedo a la soledad tú no eres libre para saber si vas al encuentro del otro por amor o por soledad por qué te relacionas ¿no? desde dónde te relacionas para qué te relacionas ¿no? cuando ya has trascendido el miedo a la soledad eres libre y puedes elegir entonces evidentemente cae la adicción a las relaciones y como tal eres libre para elegir y dentro de esa libertad de elección ya me entendéis pues la verdad es que tiendes a elegir menos pero de más calidad no es que de repente digas uy que a gustito estoy conmigo mismo no porque el ser humano es un ser sociable lo que va cambiando es la calidad buscas calidad no tanta cantidad buscas personas con las que conectar seres humanos que no llevan máscara ni coraza con los que puedes conversar que tienen la mente abierta que te aceptan tal como eres porque como ellos están en el viaje de aceptarse tal como son en esa conquista de la solitud ya no se escandalizan cuando compartes tus creencias o tu visión del mundo te sientes igual de a gusto con estas personas que cuando estás sola entonces es verdad caen muchas relaciones pero tienden a ser relaciones más superficiales banales intrascendentes que realmente tenías anteriormente porque las utilizabas para tapar y aplacar tu vida a la soledad aquí la invitación es que vayamos al encuentro de conexiones profundas conexiones conscientes porque realmente mi experiencia es que tu felicidad se multiplica pero tú ya vas con tu felicidad tú ya vas lleno de amor esa es un poco la utopía esa es la invitación yo estoy en ello todavía pero ese es el encuentro eso es lo que cosechas pero de repente ya no tienes FOMO te empieza a tener HOMO que es el joy of missing out de repente en el chat dicen esta noche cena de la barbacoa y tú uff que bien no ir madre mía me quedo con mi libro de Zuro madre mía madre mía antes iba a estas cosas tío ya me lo he quitado encima entonces bueno y sientes compasión que bien planazo planazo que planazo y que mierda tío si no compartís nada es un coñazo si vues a casa vacío y todos criticándonos los unos a los otros lo que habéis compartido tal que liberación que bien oh domingo un domingo entero para mí que gusto que me apetece claro el tema está es que estamos tan desconectados que no sabemos lo que nos gusta es que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo una persona que ha cultivado la solitud tiene hobbies las personas con hobbies son mucho más felices las personas con hobbies no necesitan de otras personas tienen un hobby pues uno se va al museo el otro pues yo qué sé colecciona cromos el otro hace jogging da igual pero un hobby es algo que te llena que haces por ti mismo para ti mismo que no necesitas a nadie ah pues yo voy al museo me encanta ir al museo y de repente te llama un amigo hostia pues yo me vengo ah vale si quieres venir vente yo voy a ir sin ti y voy a ir pleno y estoy motivadísimo quieres venir qué bien pues seremos dos hostia última hora no puedo venir no pasa nada yo sigo yendo al museo no te necesito pero es que hay gente que es quieres venir al museo conmigo no bueno pues no voy al museo ir al museo solo no entonces en el libro también en esos mil pasos hay que saber cenar solo hay que saber ir al cine solo hay que pasar un fin de semana solo hay que hacer un viajecito solo pero es que no solo es en compañía de ti mismo que tú eres tu mejor amigo que tú estás 24 horas al día contigo que estás enajenado que cuando tú realmente te conquistas sabes que te tienes a ti madre mía de repente dices wow tengo un amigo para siempre tengo un compañero de vida hay gente que esto ya es un extremo que incluso no lo he puesto en el libro hay gente que incluso hace el acto civil se casan consigo mismos la sologamia yo no lo he puesto porque me pareció exagerado sí sí hay gente que incluso por la iglesia por lo civil me caso conmigo mismo porque me he conquistado para mi gusto no hace falta pero como metáfora me parece simpático también como decir hostia y esto va a más amigos míos amigas mías esto es una tendencia ¿por qué? porque las personas cada vez están viendo las orejas al lobo de estas relaciones difuncionales tóxicas que hemos creado inconscientemente para aplacar la soledad lo sé por experiencia personal y sin demonizar las relaciones pero es antes de que llegue el siguiente o sea yo si volviera a nacer y aquí os miro a vosotros hijos míos sé que no me hacéis caso de nada y hacéis muy bien pero si os pudiera dar un consejo esto yo se lo diría al Borja al jovencito le diría coño antes de entrar en el mercado del amor o sea asegúrate de sentirte completo por ti mismo antes de buscar a otro con quien compartir sexoafectivamente esa intimidad maravillosa asegúrate de que has pasado más de un año en tu edad de juventud o adulta solo acostándote solo levantándote solo con alegría y sintiendo que no te falta nadie que estás muy a gusto y que me encanta mi vida que bien me voy al museo o donde sea que quieras ir porque entonces cuando aparezca alguien porque tendrá a aparecer alguien en tu vida el tipo de vínculo que se establecerá será mucho más libre de lo que estamos acostumbrados mucho más funcional y eso es un poquito también lo que he venido a remover un poco que es lo que me gusta poner el dedito en la llaga y ojalá que ese puñal pues haga efecto ya os digo que los tres primos lectores del libro han llorado y no sabéis la alegría que me ha dado eso yo pero pero has llorado bien si si Borja he llorado y uno está por aquí he llorado he llorado hostia que bonito que un libro te haga llorar pensando que quizás lo que más cuesta es estar en silencio no tanto buscamos estar con personas sino evadir el silencio y cuando estás ya acostumbrado a estar en silencio no hablas por hablar hablas para explicar cosas que realmente te interesan y te relacionas con personas con las que realmente hay un vínculo y sabes mantener el silencio si no hay nada que decir es que para mí solitud y silencio van muy a la par en el libro también lo exploro el tema del silencio los baños de bosque la conexión con la naturaleza el estar a solas en la naturaleza contigo misma la meditación evidentemente no hay nada más solitario y silencioso que entrar dentro de ti y observar la mente los pensamientos realmente en esta exploración para mí sinceramente el silencio es la medicina del alma porque el ego el yo es una construcción mental que se forja con pensamientos se forja con tu ruido interno con tu narrativa entonces llega un punto en que quedas preso de ese ruido de esa narrativa de esa cháchara mental egoica entonces lo que menos le gusta al ego es el silencio porque en el silencio el ego se desvanece se evapora y muere temporalmente que también hablamos en el libro y en ese silencio muere esa parte de ti ese ego ese yo que es donde está la soledad pero te encuentras con una parte mucho más trascendente más esencial más espiritual que realmente no se forja con palabras y poco poco hay que decir conceptualmente de ese estado de consciencia de presencia de dicha y cuando tú has ido nutrido ese silencio es decir el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento cada vez más grande eso también lo puedes compartir con otros seres realmente no hay nada más cómplice que estar en silencio y estar cómodamente en silencio con otro ser humano primero de todo creo que no hay palabras suficientes para agradecerte todo lo que estás haciendo yo te amino muchísimo y bueno solo era para que lo sepas y quería preguntarte ¿se puede amar tu soledad sin amarse a uno mismo? para mí amar tu soledad en el fondo es un poco el título que le hemos puesto pero podríamos haberle titulado amarse a uno mismo que está más trillado porque al final ¿qué es amar tu soledad? la soledad como hemos dicho es una emoción y es un indicador de desconexión de enajenación de no estar en contacto con el ser con la esencia con tu verdadera naturaleza con el espíritu con lo que verdaderamente eres hay un vacío ahí dentro ¿no? y cuando estás a solas en silencio haciendo nada sin distracciones empieza a florar esa sensación tan angustiosa de soledad que como bien has señalado hace que enseguida busquemos huir y busquemos relaciones o lo que sea ¿no? entonces en el libro exploramos que para amar tu soledad nuevamente hay que ir a ese niño esa niña interior que representa nuestra autoestima autoestima es el amor propio entonces amar tu soledad es amarte a ti mismo porque la soledad eres tú tú eres la sole entonces al final o sea ¿qué relación tienes con la soledad? ¿qué relación tienes contigo mismo? es que no hay separación entonces la mayoría de gente ¿qué hace frente a la soledad? huir ¿qué hace? buscar al otro ¿qué hace? engancharse con el otro y esto es un comportamiento totalmente aceptado en la sociedad profundamente neurótico y yo he caído en eso también todo esto basa en mi experiencia personal ¿qué hace la persona que se está dando cuenta de esta trampa biológica? de este engaño psicológico de esta motivación egocéntrica cuando siento soledad me meto más para dentro esto es lo contrario y meterse más para dentro wow eso acojona son tinieblas es oscuridad da miedo tal da vértigo pero ¿qué te encuentras ahí? te encuentras un niño abandonado te encuentras una niña herida muerta de miedo falta de amor que se siente sola y abandonada entonces amar a ese niño amar a esa niña es amar a tu soledad es amarte a ti mismo y es convertirte en lo que de alguna manera te convierte en un adulto consciente que es hacer de adulto para tu niño interior hacer de padre y de madre para el niño que está dentro no son tus padres los que tienen que resolver tus problemas tus padres te acompañan en un trozo del camino en una sociedad cuerda y consciente te habrían dado un montón de amor esos primeros años pero claro no hemos recibido ese amor con lo cual vamos todavía más cojos como he señalado antes entonces amar tu soledad es amarte a ti es cultivar el amor propio y desde ese amor propio eso va transformando tu psicología va transformándote como ser humano vas evolucionando y va cambiando tu mentalidad y eso es lo que hace que cambien tus relaciones seguramente de la cantidad a la calidad pero luego la profundidad que tú les das y entonces como tú te amas a ti ya no toleras según qué actitudes tóxicas a la mínima de cambio dices no, no es que estoy tan bien conmigo mismo voy a aguantar a este ahora voy a aguantar a esta no, no los respetas con compasión pero sigues en tu camino y a la que encuentras una persona que se ama a sí misma que goza de una libertad interior y que ha pasado por un mismo proceso parecido lo cual hoy en día pues es un milagro y algunos trabajamos para que haya más de estos en la sociedad y podáis ligar más pues de repente qué maravilla pero es que entonces ambos decís oye caminamos juntos sí pero no atados vivir juntos y se descojonan ¿sabes? vivir juntos ¿para qué? ¿para qué nos hacemos esto? pero claro esto todavía es una minoría minoritaria y hablar de esto evidentemente yo estoy encantado de recir todos los tomates y haré gazpacho y me lo beberé solo pero sé que está resonando con cada vez más personas muchos de ellos separados liberales que han dicho si yo al igual vuelvo a crear el mismo molde el mismo acuerdo que sucumbe y por favor observar la sociedad observar la gran mayoría de relaciones y sin juicio pero no sé yo cada vez que hablo con un colega y me llama un poco así descentrado la causa tiene que ver con el vínculo íntimo que tiene con otra persona entonces algo está pasando en la sociedad pero la peña venga va a perpetuar esto perpetuar esto ¿por qué? porque miran hacia afuera porque no se aman entonces realmente es otro título que le podríamos haber puesto amarse a uno mismo a ver y quiero hacerte una pequeña reflexión también que quizás basada en más experiencia más personal o sea yo lo que he podido experimentar también las personas que suelen ser más aisladas o más solas por así decirlos no siempre están solas por ese proceso de sanación que han hecho sino muchísimas veces o al menos en lo que he experimentado yo es por miedo a lo que hay fuera entonces muchísimas veces la soledad está relacionada también con el miedo al sufrimiento que te puede ocurrir que te puede causar estar con los demás entonces creo que hay que como valorizar tanto la soledad pero también las relaciones sociales porque al menos por lo que ha sido por ejemplo mi vida no me imaginé mi vida sin mis amistades las personas que he querido o las personas que tengo al lado son las de las que más aprendo y las que me ayudan a ser una persona mejor y crecer y hacer este proceso de ser una mejor persona y contribuir a llegar cada vez más a la forma de persona que quiero ser entonces es una pequeña reflexión para o sea adelante con todo es la esclavitud social me considero un poco también adicta según que cosas así sociales pero al mismo tiempo muchísimas personas que igual se aíslan están más consigo mismas es porque tampoco han acabado de superar según que miedos ¿no crees? sí muy buena reflexión para mí un poco hago mucho hincapié en el tema de la solitud porque estamos desbalanceados hacia una hiperrelacionabilidad o sea estamos demasiado relacionados para mi gusto y por eso hay tanto conflicto y demás ¿no? por utilizar el eneagrama es como que en la sociedad actual está muy bien vista la neurosis del eneatipo 2 ¿no? el ser buena persona el estar por los demás relacionarse ¿no? la neurosis del 7 ¿no? venga mucho gente ruido y tal y cual pero son patologías cuando analizas desde donde se producen ¿no? y sin embargo está muy demonizada la del eneatipo 5 el tipo solitario el ermitaño ¿no? todo esto tiene un estigma como hemos hablado ¿no? entonces este libro lo que intento es balancear a decir oye considero por mi experiencia personal que nos hemos pasado de frenada y nos volvemos demasiado adictos a las relaciones vamos a trabajar esta solitud para encontrar un equilibrio y disfrutar más plenamente de los demás porque has disfrutado de tu propia compañía ¿cuántos disfrutamos de nuestra propia compañía? esto es una pregunta que os hago para vosotros ¿no? entonces es cierto y también lo exploro en el libro que hay un porcentaje de personas que igual este libro lo tienen integrado porque forma parte de su disfunción son personas que han aprendido a estar solas porque no saben relacionarse y están hartas del conflicto de las púas del ego ¿no? y que realmente se han aislado se han aislado y de alguna manera se han enajenado en esa solitud pero no porque se sientan plenas en esa solitud sino porque realmente no saben cómo convivir no saben relacionarse se están perdiendo la bendición de las relaciones ¿no? también en ese sentido hay una crítica constructiva para el ego que hay algún tipo de ego que es verdad que nos puede llevar a ese extremo ¿no? pero tú imagínate que viviéramos un mundo histórico donde la neurosis fuera esa es decir que lo que nos pasa en un momento dado es que somos demasiado solitarios imaginaos cómo sería hoy la sociedad no, no la gente no sale de casa no interactúa uy las redes sociales que pereza no, no yo es que vi analógica y en la cueva y tal no sé qué imagínate de todos eneatipos cincos ahí encerrados pues coño igual escribíamos un libro ama al prójimo un poco joder pero no es lo que pasa hoy en día no es lo que pasa hoy en día es que analizo mi vida analizo la vida no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos y de hecho incluso las personas que están en el autoconocimiento el desarrollo espiritual hay ciertas resistencias a esa solitud y a ese silencio como algunos habéis expuesto o sea es algo tremendamente confrontante yo empalmo un curso de desarrollo personal con otro me voy a leer el libro y cuando acabe el libro otro libro ¿sabes? el libro te interpela a decir no, no el libro te equipa y te prepara para decir vete a la cueva tío vete al retiro vete a la cabaña de Zuró no digo dos años y dos meses pero empieza por un fin de semana es que de hecho os invito a todos ¿habéis pasado un fin de semana solos con vosotros mismos sin móvil sin internet sin posibilidad de evadirnos y enajenaros con cualquier dispositivo y pantalla simplemente con vosotros mismos podéis llevar este libro un diario si queréis es la simple idea ¿para qué? ¿por qué me haría eso a mí mismo? yo cuando lo compartía con amigos míos la palabra más común que me decían eres un masoca Borja soy un masoca por querer pasar tiempo de calidad conmigo mismo para explorarme y ver qué pasa en mi interior evidentemente el desenlace pues eran pómulos hinchados de tanto llorar pero es que a base de llorar y llorar y llorar y llenar alguna que otra piscina olímpica hostia ya no tengo miedo a la soledad y desde esa falta de miedo a la soledad me estoy planteando nuevos horizontes y nuevas formas de concebir las relaciones mucho más libres y miro con perspectiva y digo ostras claro es que este tipo de decisiones o este tipo de vínculos la raíz principal no era el amor a la sociedad era el miedo a la soledad entonces claro ahí yo creo que un poco el libro nos confronta para decir oye ¿por qué? ¿por qué y desde dónde te relacionas con el otro? y realmente qué relación como he dicho antes estás teniendo contigo mismo bueno me dicen que lo dejamos por hoy yo me quedaré un ratito para firmar muchísimas gracias por estar conmigo en este momento tan especial gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.